Querido, gigante, chiquito, cuánto amor, como te quiero hijo mío. Estaba siempre a los ojos, en los ojos me miro. Amigo, querido, abierzo, bandido, yo soñé que eras mi sueño hijo mío. Ayúdame a entender la vida, querer ser vuelo. Ayúdame a creer, creer, cuidar, que siempre ayúdame. Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo. Ayúdame a cerrar la casa de tu esperanza. Ayúdame. Ayúdame a pintar tu amor, de un amor profundo. Ayúdame a pintar tu amor, de un amor profundo. Ayúdame a pintar tu amor, de un amor profundo. Amigo, querido, al invierno, tan fiel, tan feliz, de que seramos amigos. Llevando siempre en tu alma Cual que en tu alma es mi amigo Ayúdame 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 A entender la vida Querer ser bueno Ayúdame 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 Siempre Ayúdame Siempre Álvaro, 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 Álvaro Ayúdame Ayúdame A pintar un mundo de amor profundo Ayúdame A traer la casa de luz de esperanza Ayúdame ¡Bravo!